Rock Center Level Up, te damos el poder pa' manejarte solo. Activar un plan sin contrato es bien, papa, y tienes varias maneras para hacerlo. Puede ser desde un PC en nuestra sucursal virtual, desde tu celu con la app de Virgin, o también marcando asterisco 150 gato. Pero vamos por orden. Para hacer la activación en la sucursal virtual desde un PC, lo primero es entrar a virginmobile.cl. Después tienes que meterte con tus datos de usuario, y cuando ya estás dentro, fíjate bien si tienes saldo suficiente para hacer la activación. Luego busca en el menú de la izquierda Planes sin contrato, y ahí te van a aparecer todas las opciones de planes, para hablar más y para navegar más. Elige el plan que quieres, después te vas al final de la pantalla y seleccionas Utilizar mi saldo. Si no tienes saldo suficiente para activar el plan, puedes recargar en el mismo proceso el saldo que te falta para activarlo, ingresando a la opción Recargar. Una vez que ingreses, verifica tu número telefónico, el monto a recargar y la forma de pago que usarás. Presiona Recargar y seleccionas el tipo de tarjeta y tu banco. Una vez que la ventana emergente se abra, ingresa todos los datos bancarios que te solicitan y haz clic en Confirmar compra. Finalmente confirma la activación del plan y luego vas al Dashboard para comprobar que el plan ha sido activado. ¡Y listo! Ahora veamos cómo hacerlo en la sucursal virtual a través de la app de Virgin. Primero asegúrate de tener instalada la app. Puedes descargarla desde el Store. No olvides que debes tener saldo disponible antes de activar tu plan sin contrato. Cuando entras a la app, busca la opción Planes sin contrato en el menú de la izquierda. Ahí podrás elegir entre los planes para hablar más y para navegar más. Obviamente, entras al que andas buscando. Luego la app te mostrará todos los planes que hay dentro de la categoría que elegiste y seleccionas el que quieres activar. Luego haz clic en Comprar, después Siguiente y ¡listo! Te llegará la notificación de que tu plan está activado. Y por último, si no tienes un PC a mano o no has descargado la app, también puedes hacer la activación marcando el asterisco 150 gato. Solo tienes que entrar al menú de llamadas, marcar asterisco 150 gato y te va a aparecer un menú donde puedes activar planes y bolsas. Recuerda que en este caso también debes tener saldo disponible antes de activar tu plan sin contrato. Si no tienes saldo, puedes recargar en la sucursal virtual. Elige la opción 1 para ir a los planes. Después nuevamente, opción 1 para confirmar que quieres un plan. Y ahí te va a dar a elegir entre los distintos planes sin contrato. Luego ingresas el número del plan que quieres. Confirmas la activación con el número 1 y te llegará un mensaje para notificar que el plan ha sido activado. ¡Corta! ¡Ya, Virginiano! ¡Estás listo para activar un plan como tú quieras! Rock Center Leve Up, le damos el poder pa' manejarte solo.